Mucha gente, más de lo habitual en un fin de semana largo, sí. ¿Esto es en las dos terminales? Esto es en las dos terminales. En esta terminal fundamentalmente son coches que llegan desde distintos puntos del país. Y en la terminal nueva hay algunos coches de excursión que llegan a Córdoba, pero fundamentalmente salen todos los de la provincia, los que van al interior de la provincia. ¿Han tenido que utilizar muchos refuerzos las empresas? La mayoría de las empresas ha puesto el refuerzo. El super fin de semana largo, que incluye Semana Santa y el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, arrancó con un intenso movimiento turístico que se vio reflejado en la actividad de las terminales de ómnibus de Córdoba. Fundamentalmente, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires es la gente que mayor cantidad llega a Córdoba. También hemos visto mucha gente que se está yendo de Córdoba. Sí, hay gente que está, es decir, hay gente que ha llegado esta mañana y ahora toma distintos coches hacia el interior de la provincia. Acabo de llegar de Jujuy, de San Salvador. ¿Te quedás unos días aquí en Córdoba? Sí, me quedo hasta el martes. ¿A pasar la Semana Santa? Claro, a pasar unos días de vacaciones. ¿Primera vez que venís a Córdoba? No, no, ya conozco. Siempre vengo. ¿Se quedan en la ciudad o se van a la sierra? No, nos quedamos acá en la ciudad. ¿Y por qué Córdoba, Che? ¿Por qué Villa Dolor? Tengo un amigo que estaba viviendo acá hace unos dos años más o menos y nada, es muy lindo y también el lugar es muy lindo, está en Tras la Sierra sobre todo, es una zona muy linda. Así que ya viene como cinco veces en dos años más o menos. ¿Y las mochilas porque van en carpa? Sí, van, no sé, en realidad si conseguimos para dormir, dormimos, sino carpa se ve. Aprovechando el fin de semana. Sí, de una, más cerca de la naturaleza, queremos carpita, algún río, montaña, algo cómodo. Algo diferente a Buenos Aires. Sí, sí, escapar de Buenos Aires un rato, sí.